bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita si estás aquí seguro que no es por casualidad puede que haya algún mensaje que necesites escuchar en el día de hoy vamos a ver antes de empezar la lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles del oráculo de los ángeles de la atlántida para ti en el día de hoy así que vamos a ver qué mensaje hay para ti en el día de hoy el arcángel miguel el oráculo de miguel sugiere que te has estado esforzando para crear para poner algo de manifiesto trabaja para permitir querido y entonces verás de verdad a la apariencia como una fuerza activa en el tiempo distancia entre la visualización y la manifestación medita sobre la quietud de forma que puedas tener en cuenta tu deseo sin apego contempla el esplendor de las tres grandes pirámides de giza que llevó muchos años construir aunque nadie dudaba de que finalmente se mantendrían en pie de hecho se han mantenido en pie durante los últimos cuatro mil quinientos años recuerda que tres es el número que se encuentra detrás de toda manifestación y esta es la virtud principal de las enseñanzas de miguel reflexiona sobre esto en quietud y en silencio bueno pues este ha sido el mensaje del arcángel miguel para ti en el día de hoy y ahora sí ahora vamos con tu lectura vamos a ver primero trabajo y economía y después vamos a ver el tema sentimental así que quédate unos segundos en silencio y formula tu pregunta porque seguro que hoy las cartas pueden responder o darte un poquito de luz y claridad a esa pregunta que tú tienes bueno pues vamos a ver acontecimientos más próximos el ocho de copas la carta del sumo sacerdote y el cuatro de espadas está claro que tú vas en busca un poco de nuevos horizontes quieres hacer nuevas cosas quieres emprender cosas diferentes y quieres hacer un cambio importante en tu vida aparte de que tienes también como una inquietud una búsqueda espiritual importante por lo tanto te vas a hacer un replanteamiento en tu vida porque puede que estés perdiendo interés hacia cosas que antes te parecían importantes y ahora han dejado de tener ese interés que antes tenían te vas a sentir alegre te vas a sentir feliz porque vas a tomar la decisión acertada y vas a ser capaz de romper con alguna situación límite o caduca que ya hay en tu en tu vida vas a hacer nuevas amistades que van a estar pues un poquito más en sintonía con esta con esta con esta evolución nueva que tú vas a experimentar lo que vas a propiciar porque vas a hacer esos cambios y tú estás persiguiendo cosas nuevas diferentes y así lo vas a hacer vamos a ver puede que tú estés en un momento complicado donde tú has perdido un poco has perdido un poco el orden o el equilibrio en esa búsqueda mediante un análisis y no estabas encontrando una respuesta válida para ti y vas a ser capaz de resolver esa 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 situación pero porque vas a buscar también un asesoramiento con alguna persona algún profesional o algo que te ayude en alguna cuestión de que tú tengas en estos momentos dudas y no sepas cómo resolver en algún tema de papeles en algún tema de documentos de acuerdo a ver algunos tenéis una especie de un poco de infelicidad esta carta del cuarto de espadas nos habla de que puede que tú hayas cometido a lo mejor algún error y ahora te sientes pues con desilusión un poco de infelicidad o sea bastante pesimismo y bastante confusión nos está diciendo que alguno podéis estar viviendo en estos momentos con este con esta energía del cuatro de espadas es un momento de confusión a lo mejor también por estos cambios que quieres hacer en tu vida que no sigues que no que tú no quieres seguir llevando la vida que estás llevando hasta este momento y hay un poquito de confusión seis de espadas la rueda de la fortuna y un caballero de espadas cambios rápidos este caballero de espadas es acontecimientos qué que vienen con con bastante con bastante rapidez algo imprevisto que va a surgir también algo que tú no esperas situaciones también a mí me hablan situaciones que comienzan o situaciones que terminan y que van a requerir de ti una habilidad y un dominio para salvar cualquier obstáculo que se pueda presentar y lo vas a salvar vas a aclarar o vas a solucionar algunas cosas que no están resueltas que ocurrieron en el pasado pero que aún no están resueltas y las vas a resolver está diciendo que este es el momento de resolver esas cosas que se quedaron sin resolver del pasado con la rueda de la fortuna es que empezamos a fluir empezamos a arrancar empezamos a ver la vida desde otro color es como que el arco iris está luciendo ahora en el cielo y vamos a tener que como más color no más más positivismo es una etapa que viene por derecho de suerte de éxito aquí no se está hablando de un viaje porque también la carta del 6 de espada nos habla de un movimiento de un viaje favorable de cambios inesperados pero muy positivos y puede que algunos hagáis alguna transacción económica que os va a reportar bastante dinero porque aquí nos habla de alguna especulación financiera puede que a lo mejor algunos hayáis comprado tiempo atrás de una propiedad un inmueble una tierra una finca un terreno y eso se ha revalorizado muchísimo y vais a obtener un dinero importante con una venta que vayáis a hacer hay una especulación aquí financiera o también posiblemente vayas a tener suerte en algún juego de loterías porque viene un dinero inesperado es suerte o sea la rueda de la fortuna es un cambio de destino es un nuevo ciclo con suerte viene acompañada de mucha suerte o sea que la suerte te va a acompañar es una energía de alta vibración y espero que la sepas aprovechar algunos vais a hacer un viaje largo un viaje de larga distancia que este viaje puede que te pueda cambiar la vida vamos a ir viendo las siguientes cartas que nos vienen a revelar un caballero de copas la carta del ermitaño y la sota de oros a ver aquí nos están diciendo que tú vas a entrar en claridad con alguna situación que tienes que aclarar o que tienes que resolver y te va a venir esa claridad a través de entrar en algún en algún tipo de meditación o entrar en silencio vas a encontrar esa paz y ese equilibrio que estás buscando y ahí vas a encontrar la solución a algo que va bien ese momento de claridad para tu poder resolver alguna duda que no sé posiblemente puedas tener en estos momentos pero viene ese tiempo de paz y de equilibrio que también es muy importante el caballero de copas es una energía que nos habla de bueno pues de tus visiones de tu meta o de tu intención que tú tengas de conseguir algún sueño en el terreno laboral en el terreno profesional y nos habla pues eso de tus sueños y de tus proyectos que a lo mejor algún sueño algún proyecto están muy lejos de la realidad pero algunos sí que porque está acompañado como tenemos la carta de la rueda de la fortuna pues sí que se van a manifestar esos sueños que están como muy alejados de la realidad pero tienes a tu favor desde luego la carta de esa carta de la rueda de la fortuna que es que es que es que se va a realizar tantas cosas nuevas algunos vais a empezar algún tipo de estudio o vais a terminar una formación con con alguna titulación que eso va a ser muy importante para ti porque va a estar luego muy relacionada con tu estabilidad laboral con un buen puesto de trabajo y conseguir también un beneficio económico por lo tanto esos estudios o esa formación que tú estás haciendo que estás terminando te va a dar muy muy buenas satisfacciones en el campo profesional de acuerdo vamos a continuar con tu lectura vamos a sacar tres cartas más mira la carta de la emperatriz la carta del 10 de oros y la carta de la sota de gastos estamos con la energía de la de la carta de la emperatriz es tan potente que puede nublar las demás energías eso es un arcano mayor y que te está diciendo lo nuevo que está gestando el universo para ti dios tiene cosas magníficas para ti que van a empezar a darse a llegar es el nacimiento de nuevas cosas aquí podríamos estar hablando incluso de que muchos vais a trasladaros a vivir a otro sitio a un sitio que tú hace mucho tiempo pues soñabas con eso es la materialización de tus deseos es abundancia y bienestar material así que algunos vais a cambiar de hogar de casa vais a comprar una buena casa en otro sitio en un sitio que bueno pues siempre soñaste eso con ese barrio con esa ciudad y ese cambio ese cambio llega y además me están hablando de muchísima armonía y felicidad dentro de ese hogar dentro de esa casa que va a haber muy buenas energías y se va a vivir con muchísima felicidad eso es lo que nos está transmitiendo esta carta de la emperatriz pero aparte de eso es que vas a haber realizado todos tus sueños estas cartas hay una energía muy 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 positiva porque aquí hemos tenido algunos arcanos mayores muy importantes de evolución importante bueno ahora vamos a ver si también tenemos cartas positivas para las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver acontecimientos más próximos en tu relación de pareja aquí vamos primera carta bueno siete de espadas cinco de oros dos de bastos vamos a ver este siete de espadas es un conflicto un conflicto que tú llevas llevas arrastras desde hace tiempo no es algo nuevo que vaya a surgir o que vaya a llegar o que vaya a pasar no es algo que lleva tiempo lleva tiempo y tú estás haciendo un poquito un esfuerzo inútil porque esto funcione porque esto avance y no hay no hay evolución vamos a ver puede que tú tengas algún fracaso que venga por el tema económico aquí me están marcando mucho el tema económico que puede que tú tengas enfrentamientos con tu pareja o tu pareja te esté dando las vueltas con el tema de dinero el tema económico o puede que lo estéis pasando mal porque los dos estéis en paro no tengáis trabajo y estáis en una situación complicada a nivel de dinero me está hablando todo el tiempo a nivel de dinero problemas económicos o alguno habéis perdido empleo y esto repercute en la relación de pareja también es una carta que me está hablando de que algunos porque esto es una tirada general por eso yo amplío un poco los comentarios de las cartas no nos estamos centrando en una persona es algo muy general nos está hablando de una situación que puedes estar viviendo de amores de problemas que tu pareja te esté un poco dando las vueltas y cuando digo las vueltas pues es que hay literalmente engaño no me gusta decirlo porque no me gusta hablar de cosas negativas pero es lo que están diciendo las cartas en los devastos puede que se empiecen a abrir un poco las puertas se abran un poco los caminos empieces a ver con un poquito más de claridad la situación de lo que está pasando en la pareja y que no te quedes parado que no te quedes parada porque estás demasiado parado demasiado parada que te pongas en marcha que te pongas en movimiento y que un poco pases a la acción porque no tienes por qué estar pasándolo mal por culpa de otra persona y aquí parece ser que puede haber terceras personas nos habla de un conflicto entre amantes puede ser tuyo puede ser de tu pareja vamos a ver está claro que hay un conflicto de pareja aquí tenemos la carta de la muerte el 6 de bastos el 2 de copas a ver como te lo explico puede que estés viviendo un amor fingido o por parte tuya o por parte de tu pareja aquí uno de los dos está aprovechando de la situación y está fingiendo los sentimientos puede que estéis fingiéndolos los dos aquí no tiene por qué ser solamente uno puede que los dos os hayáis acomodado en esta relación y y como lo desconocido siempre nos nos asusta pues estáis fingiendo vuestros sentimientos por parte de las dos porque aquí esta carta nos está hablando de que se están manteniendo relaciones con varias personas o con con varios amantes por lo tanto aquí puede que las cosas con esta carta de la muerte se aclaren salgan a la luz y arda troya arda troya en el sentido de de que se termine de que se dé por terminada esta situación que está como forzada y que va a ser dolorosa hay un desengaño tristeza y estancamiento en la relación entonces aquí puede que haya por parte de uno de los dos que corte por lo sano y diga bueno pues hasta aquí hay un cambio radical que se va a producir por lo tanto yo creo que os puede beneficiar a los dos este cambio porque mantener situaciones así tan ficticias pues no creo que sea lo más apropiado vamos a clarificar con tres cartas nueve de espadas caballero de copas a ver este nueve de espadas nos dice que uno de los dos posiblemente tú o posiblemente sea tu pareja es que cada persona esté viviendo una situación completamente diferente porque no nos estamos centrando en una energía de una persona es algo general uno de los dos tiene malestar insonio nerviosismo depresión tristeza lo está pasando mal y aquí esta situación va a terminar tarde o temprano no tardando mucho en un espacio como mucho como mucho de tres meses esta situación se termina esta situación se corta esta situación se arregla para ti o para tu persona especial yo creo que será para ti y viene un cambio importante una nueva vida totalmente diferente y sin sufrimientos y sin malestares y sin rollos la carta de la emperatriz nos dice una evolución y un avance importantísimo en todos los planos en el amor en el profesional en el económico un cambio paz tranquilidad alegría eso es lo que llega por lo tanto aquí también aquí también hay la figura de un amante aquí sale la figura de este de este caballero de copas un amante que hay por ahí un amor en secreto posiblemente es que la cosa está como un poquito ahí complicada diría yo no sé pero hay una atadura afectiva también con una persona y esto está desarrollando pues aquí hay un un descubrimiento de engaños y de embustes o sea este este caballero de copas nos viene a decir que va a salir a la luz y que hay un descubrimiento de unas mentiras y de unos engaños por lo tanto esto se va a resolver de aquí a tres meses esta situación se da por concluida vamos a continuar persona que estáis en una relación de pareja que he dicho no no personas que no tenéis una relación de pareja ya llevo hablando tanto que ya no sé ni lo que digo personas que no tenéis una relación personas solteras personas divorciadas viudas así que tengo que barajar bastante porque es que si no me vuelven a salir las mismas cartas aunque hay veces que es que por más que barajo las cartas es como que se repiten las las mismas cartas vale vamos a ver la carta del sol bueno pues ya tenemos una energía maravillosa el ocho de oros vale vamos avanzando y tenemos un dos de espadas a ver ese dos de espadas que nos trae porque bueno la carta del sol es renacer es vivir con alegría es una nueva una nueva etapa es una etapa de salud importantísima de bienestar nos habla de dinero nos habla de alegría pero bueno nos habla de muchas cosas pero parece ser que no nos está hablando mucho del amor nos habla de felicidad dentro del hogar dentro de la familia pero específicamente a mí no me está hablando de lo que yo quiero que me hable y además este ocho de oros y este dos de espadas no me está hablando nada de un nuevo amor o de una nueva pareja que es lo que yo quiero a ver mira el ocho el ocho de oros te dicen que tú estás en un momento como de aprendizaje de por las experiencias que has vivido has aprendido mucho entonces te encuentras como paciente como sin tener prisa porque el amor llegue eso está muy bien eso está muy bien porque cuando no estamos obsesionados por una cosa las cosas empiezan a fluir las cosas empiezan a dar y este dos de espadas nos dicen mantén la calma mantén la tranquilidad el descanso piensa en ti es una etapa de pensar en ti puede que no que no tengas tanta o la carta te está recomendando estas energías te están recomendando que no tengas tanta ansiedad porque aparezca el amor en tu vida porque aparezca la relación que vivas con tranquilidad y que vivas disfrutando también de esa soledad porque es un periodo de paz para ti y de encontrar la armonía y que tú vas a superar cualquier estado negativo que tú puedas estar teniendo se va a disipar o sea por lo tanto es una época de equilibrio personal sobre todo entre tu mente y tus sentimientos así que eso es lo que ahora mismo nos están diciendo estas energías vamos a continuar bueno pues mira aquí tenemos el dos de copas el dos de copas que ya nos está diciendo que el amor está está ya por aquí la carta de la fuerza el arcano mayor de la fuerza y vamos a ver la siguiente carta un caballero de espadas bueno pues mira está claro que el amor llega esto es una relación de pareja el dos de copas amor por parte de los dos nos está hablando de una relación romántica sentimental maravillosa bonita preciosa con muchísimo amor por parte de los dos con muchísima conexión con una conexión muy fuerte y que es lo que pasa que es una unión sentimental que esto termina en matrimonio que ahora mismo va a empezar ya mismo con una persona que viene con muchas prisas de conocerte este caballero de espadas es alguien que tiene las cosas muy claras y que viene a toda velocidad a buscarte a quedar contigo a salir a quererte conocer pero deprisa 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 con rapidez pero este este dos de copas nos habla de que se inicia el juego de la seducción de la galantería del del coqueteo es el inicio ahora ahora de de esa nueva relación que será en un futuro porque cuando conocemos a alguien lógicamente es una amistad y no no en el día de conocernos ya la semana ya no estamos en una relación de pareja ahora es el inicio esta persona viene con mucha fuerza con muchísima fuerza con las cosas muy claritas muy claras viene a conocerte ya te digo así que es una nueva situación que comienza y es una persona muy inteligente signo aire podría estar podríamos estar hablando concretamente de una persona de signo libra que te va a ilusionar te vas a ilusionar muy rápido te vas a como te diría yo hacerte ilusiones muy rápido con esta persona una persona muy inteligente así que estamos ya mismo delante de una relación sentimental y que te va a descuadrar un poco esta persona sobre todo por el ímpetu que trae por por el interés que tiene te va a descuadrar un poco va a descuadrar esa esa tranquilidad o esa paz de la que hablábamos en un principio que te dije que bueno que era un tiempo de paz de descanso de equilibrio pues pues me parece que se va a terminar pronto el equilibrio porque esta persona te va digamos que en el buen sentido de la palabra te va desequilibrar emocionalmente sentimentalmente hablando vamos tus emociones las va a alterar tus sentimientos los va a alterar bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda y recordaros a las personas que estáis suscritas que dejáis un comentario que dejáis un me gusta entráis en un sorteo de una lectura personalizada personalizada conmigo totalmente gratis así que a los que no estáis suscritos pues no os olvidéis suscribiros para participar de esta lectura gratuita te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz